Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo, por supuesto que vamos a continuar en esta cobertura informativa desde ya a la participación cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que van a acontecer en San Salvador desde el 23 de junio y hasta el 8 de julio. Me acompaña Denny Estremera, periodista de Cuba Debate, enviado a esta cita multideportiva, así como Joel García, periodista de Trabajadores y también habitual colaborador de Cuba Debate. Bueno, con estos colegas pretendemos hacer un análisis y para ello les propongo comenzar sobre las opciones de nuestro país en los deportes de combate que generalmente nos dan bastante cantidad de medallas, así como los deportes colectivos quizás uno de los temas más polémicos dentro ahora mismo de la delegación cubana. Comienzo con Denny. Teniendo en cuenta este nuevo contexto, o sea, han pasado cuatro años de la cita de Barranquilla, ¿cómo ves los llamados deportes de combate, así como el buque insignia, quizás la lucha? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, mira, pasaron muchas cosas en los últimos meses, en los últimos tiempos, hay muchos factores que van incidiendo en una potencial actuación cubana, ¿no? y con el contexto migratorio que es muy importante, que va a incidir en muchos títulos que pudieran haberse ganado en esa salvadora, y el contexto regional en el sentido de que hay muchos países que están elevando el killer en algunos deportes y con eso, por supuesto, que va a torresarse en la actuación cubana, ¿no? A grosso modo, grosso modo, está está pronosticado un, en el conjunto de los deportes de combate, está pronosticado un desempeño por debajo de los logrados en la visión anterior de Sanquilla 2018, por ejemplo, el boxeo va con un pronóstico de 3 medallas de 2, 4 de velocidad, va con un equipo juvenil, de hecho, es una de las marcas de la generación cubana, el hecho del recambio generacional. Claro, en el boxeo, tanto el directivo del líder como el mismo preparador, el jefe técnico de la selección nacional, Rolando Ceball, insistieron en que en el boxeo más allá de ser un recambio internacional, es un tema de que van los que mejor preparados los expertos, que más rendimiento lo están dando en este mismo momento, y en ese sentido están los tres medallistas de plata en el nivel de Tazquén, está el súper pesado que fue en el quinto lugar, y bueno, por supuesto, los veteranos, las clubes y ganas en los que son los medallistas mundiales, los olímpicos, que no tuvieron un gol de 120, haya pasado, o haya pasado el mundial, que no tuvieron 45 años, pero son hombres que pueden dar medallas, facilidad, la lucha es un deporte que tiene, o sea, no solo porque son tres luchas, sino por la, por el potencial del equipo, ¿no? Y el contexto regional, tienen más posibilidades, no sé si no es una la lucha es un deporte que tiene 18 opciones, porque hay que decir, 6 en la Greco, 6 en la Libre, 6 en la Femenina, tiene 18 opciones, pero reales, como tal, ellos están hablando entre 10 y 12 medallas de oro, sobre todo las mayores posibilidades, siempre están en la Greco, y después en la Libre, y por último en la Femenina. Creo que van a buscar un oro, un oro y quizás 3 o 4 bronce en la Femenina. Estuvimos recientemente por allá, con Milaimus Marín Potríguez, que es una de las principales esperanzas, fue oro en el Panamericano de luchas reciente, también estuvo en los Juegos del Alba, una muchacha muy joven, pero recordemos, campeona mundial juvenil y con muchísima historia, digamos, ya en los colchones. Deni, seguimos, quizás cerramos ya la lucha, pasamos a Joel, o otras disciplinas. O sea, cuando vamos a quedar en el mismo nivel, no va a ser lo mismo en el Grima, por ejemplo. Creo que en total, no sé, ahora estamos llevados a las 40 medallas. Sí, en Barranquilla logramos 41 medallas en los deportes de combate, ahora deben estar rondando solo las 35, una buena actuación sería 36 medallas, es decir, por lo menos alrededor de 5 medallas, tú hablabas del boxeo, que en Barranquilla lograron 6, ahora van a lograr, están aspirando a la mitad de eso, hay que decir que aunque incorporamos el boxeo femenino, todavía no se puede hablar de que vamos a aspirar medallas, sí, pero no a títulos en el boxeo femenino. Y bueno, ahí de los deportes de combate quedaría por mencionar el judo y el karate, es decir, que serían entornos muy similares, el karate sí está aspirando a un título, y en el caso del judo se está proponiendo, ya se alcanzaron 8 en Barranquilla, se está proponiendo casi que llegar a esa cifra, pero llegar a 8 títulos hoy en el judo centroamericano vuelve a ser difícil para Cuba, sobre todo porque hay un entorno, ya lo explicado, una inmigración en 2 divisiones en el femenino, en el caso del masculino, las divisiones pequeñas tienen mucha rivalidad en el área, por tanto, si lográramos 8 medallas de oro en el judo, sería un muy buen resultado para el judo. Y a esto alegale el bajón olímpico de la categoría en el judo centro. Sí, claro, se va a competir en las divisiones olímpicas. Y es que ha sido una renovación total, en la misma lucha vemos que solamente hay una gladiadora que repite, o sea, de la edición de Barranquilla totalmente renovada. Cuba lleva muchísimos años liderando el certamen de la lucha, por lo menos la Greco creo que había entendido que es de 1982. Ahora vemos, en cambio, la femenina no se puede, me estaba diciendo Filiberto Delgado, que no se puede aspirar a tanto, quizás, a un oro porque es totalmente un plantel nuevo. Esto es algo con lo que tenemos que ver, ya no solamente Cuba, sino también otros países. Ajá, ahí hay fuerza en la región. Venezuela, Puerto Rico. El contexto ha cambiado de modo general. Podemos ir cerrando, quizás, y ya pasar muy rápido a los deportes colectivos. Les parece bien. Teniendo en cuenta los deportes colectivos, que casi siempre es una de las cosas que más comenta la población, pues, quizás ya no se gane como ganaba Cuba antes en cada uno de los deportes. ¿Cuáles crees que estén principalmente las medallas? Bueno, la pelota es de Joel, la pelota es de Joel. Oye, mira, ahí hay tradición y hay presente también. O sea, tú miras el juego masculino en Cuba. ¿Podrá pasar lo que pasó en la BNL? En la BNL, sí. En la BNL. Puede pasar lo que sea. El equipo cubano sigue siendo un equipo de nivel mundial. Tienen unas potencialidades increíbles. Pueden animar algunas cuestiones de juego, algunas cuestiones tácticas, etc. Pero son boli-bolistas de mucho nivel. Por supuesto que uno de los títulos casi cantados en esta cita de San Salvador es el boli masculino. Las doblas de boli y de playas también están muy bien. Lo han estado demostrando en estos términos regionales que ha habido. Yo seguro que hubo un baladero hace poco en los circuitos. Sí. ¿El balonmano quizás también? El balonmano, en ambos sexos, ya hemos mostrado también el tema del balonmano masculino. Sobre todo por la inserción de muchas figuras que han estado fuera. Esto se ve mucho con ese sistema de la controlación del balonmano. Hay que hablar de hockey sobre césped. Yo iba a decirte de hockey sobre césped que va a tener... O sea, hay opciones de medallas de oro en los dos sexos. En los dos sexos. Pero imagínate que el hockey sobre césped lleva ocho medallas de oro consecutivos. Las muchachas llevan cinco medallas de oro también en forma consecutiva. Es decir, en uno de los deportes colectivos, como dice Daniel, no se ve mucho. Pero en los Juegos Centroamericanos es un factor importante para Cuba esos dos títulos que pueden llegar de mano de Juegos. Y bueno, por lo demás está el... El baloncesto. Porque estamos dejando el béisbol. El béisbol. El béisbol femenino. Ajá. El béisbol. El béisbol. El béisbol. El béisbol. El béisbol. El béisbol. Y el baloncesto. Y el baloncesto masculino, por supuesto, con figuras como el sexo de... O sea, es un deporte que también ha ido ganando nivel. Nos estábamos hablando con Ruperto hace unos días en una entrevista que decía que quizás ahora mismo nos está dando esos resultados esperados, pero hay muchas figuras insertadas, ¿no? Y que ellos esperan... El pronóstico del baloncesto es medalla al menos. El pronóstico es incluso llegar a discutir el... Ajá. En ambos sexos. En ambos sexos nos decía Ruperto específicamente. En el femenino quizás un poco menos. Un poco menos. Un poco menos. En estos momentos el femenino se ha quedado un poco por debajo, como en otros años que el femenino llegó a ser incluso campeón de los Juegos Panamericanos. Ahora el femenino está... Ojalá que pueda entrar en el podio, pero en el caso del masculino sí hay muchas expectativas con esta inserción de atletas y que puedan luchar por un título. Yo creo que sería una buena atleta sería una medalla de plata, pero bueno, si llega al título sería bien. Y bueno, en la pelota. El plato fuerte. En el caso del béisbol, ellos van por el oro. Con una plata que viene de Barranquilla. Hay que decir que Cuba desde el año 82 hasta Veracruz 2014 dominó todos los Juegos a los que asistió, porque no asistimos al 2002 y al 2010, pero en el resto de los Juegos asistió Cuba, dominó el béisbol, pero este es otro entorno, este es otro equipo. Hay un contexto también que no se puede despreciar de jugadores que incluso retornan a Cuba, tienen contratos en líneas profesionales. Hay que ver cómo llega este equipo que ha tenido ya polémica anterior en su conformación. Y también yo insisto mucho en que va a ser un formato de competencia diferente. No se va a jugar a nueve entradas, se va a jugar a siete innings. Es buscando quedar entre los dos primeros lugares para lograr después en un partido jugar entre el primero y el segundo, que es el que definirá la medalla de oro. Por tanto, hay que ver cómo manejan ese pincheo del equipo Cuba, que es lo más débil que tiene el equipo, para poder llegar incluso a ese último partido con las posibilidades de discutir el título. Pero bueno, no hay otra que decir que Cuba va por el oro. Tengo entendido que otorga cuatro boletos a los Juegos Panamericanos. Cuatro boletos, los primeros cuatro serán también los que obtengan la clasificación a los Juegos Panamericanos. Y Cuba, por supuesto, pretende buscar la corona que perdió, pero también pretende estar entre los cuatro primeros para lograr a los Juegos Panamericanos. Bueno, Denny hablaba algo del primer mano del béisbol, que es el softball. Fue una actuación brillante en Barranquilla del masculino cuando derrotó a Venezuela en la final y se pudo coronar. Pero ahora, es decir, el reto de ellos es retener esa corona, que no va a ser nada fácil. Y por tanto, el equipo femenino iría por una medalla de bronce. Yo creo que en el sentido general, como estábamos hablando, los deportes colectivos parecen ser que aumentarían dos o tres medallas en comparación con lo que puedan lograr en Barranquilla. Y en el caso de los deportes de combate, descenderían unas 4 o 5 medallas. Por tanto, el balance ahí, y esto después lo podemos analizar en otro momento, el balance este que va quedando, de esas 4 o 5 medallas, son las que pueden definir después un lugar de Cuba entre el segundo y el tercero. Cuando vamos abordando, pero habría que ver también los deportes que van a poner el balance. Claro. Mirando al pronóstico de 70, 80 tipos, ¿y en ese escenario va a ser importante el afletismo? Eso lo vamos a hacer en una nueva entrega. El afletismo, claro, estoy mencionando rápido, el ajedrez que se incorpora. Exacto. El ajedrez es una novedad en estos juegos. Y yo les propongo, como esto es la multimedialidad, por supuesto, o sea, hacia atrás, dar un link. Y el programa sobre el béisbol y la conformación del béisbol, también la puede ver en el que estuvimos Joel y yo aquí intercambiando. Bueno, hasta aquí, y en próximos espacios de Cuba Batte TV, vamos a seguir profundizando en la actuación de Cuba, o sea, lo que se espera de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Gracias!